Con el objetivo de difundir la cultura del seguro entre los ciudadanos y empresarios liberteños, a fin de que conozcan las bondades de este servicio, la Cámara de Comercio de la Libertad viene realizando la segunda Feria del Seguro. La idea principal de esta feria es difundir la cultura del seguro. Como has podido apreciar, todos los expositores hablan de lo mismo. La cultura del seguro en el Perú es bastante bajo. El promedio o porcentaje de penetración sobre el PBI hablamos del 1.8%. Si nos comparamos con Chile, Chile está en el 4%, el doble de lo que hace Perú. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Ganosa agregó que una situación como la coyuntura actual de los desastres debe generar conciencia sobre la necesidad, por ejemplo, de asegurar sus propiedades. Como hablaban justo en la exposición de hoy día, una casa aproximadamente de 100.000 dólares te cuesta 220 dólares al año. Hablamos de 18 dólares mensuales. Lo que pasa es que la gente no tiene cultura del seguro. Piensa que nunca le va a pasar un terremoto o un incendio. Sin embargo, hemos tenido hace poco en Ica un incendio, en Chile algo catastrófico. Desde Lima hasta Tumbes existe un silencio sísmico de 250 años. Gracias.